A la gente que trabaja para que este evento haya sido realmente un éxito. Las palabras del presidente de la institución, unas palabras... Agradecerle a los cuatro clubes que han participado, a la Liga de Ciudadanos y me alegro que haya sido una fiesta. Y agradecerle al público que ha venido también, muchas gracias. Gracias a ustedes, señor presidente. Están emocionados. Una palabra dirigente también que ha trabajado.